Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Arte Total Educativo. El día de hoy vamos a realizar la pintura de una ciudad en contraluz con la técnica de las acuarelas. Si eres maestro, este trabajo podrás aplicarlo en tus clases. Y si eres estudiante, tienes un motivo más para practicar esta técnica en casa. Así que sin más preámbulos, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Muy bien, antes de comenzar, vamos con la trivia del día de hoy. ¿Qué significa la palabra Kirigami? Alternativa A, arte de cortar papel. Alternativa B, arte de doblar papel. O alternativa C, el arte de arrugar papel. La respuesta la tendremos al final del video. Muy bien, vamos a comenzar ya nuestra actividad del día de hoy. Vamos a pintar entonces este paisaje de una ciudad en contraluz, teniendo como fondo un atardecer. Vamos a emplear entonces nuestras acuarelas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es remojar nuestro papel. En este caso, nuestra cartulina blanca. Vamos a remojar toda la hoja. Nótese que tenemos un dibujo previo de la silueta, que está conformada por estos edificios, estas casas, que formarían nuestra ciudad. Bien, una vez que hemos humedecido nuestro papel, que es muy importante, vamos a agarrar nuestro pincel. Y vamos a pintar el primer color que iría en la parte superior de nuestro dibujo. Bien, aquí estamos pintando lo que sería la primera parte del cielo. Vamos a utilizar nuestro color, nuestra acuarela de color rojo carmín. Humedecemos nuestro papel. Ya sabes que siendo la técnica de la acuarela, pues es importante utilizarlo con agua. Bien, vamos remojando nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el rojo vermellón. Este rojo que está aquí, vamos a ir sacando un poco de color. Vamos a ir sobando esta pastilla y vamos a pintar entonces en secuencia el color rojo vermellón debajo del rojo carmín. La idea entonces es poco a poco ir colocando, ir pintando con las acuarelas, siguiendo una especie de degradación cromática, sobre todo matizando los colores del cielo. Luego, en esa secuencia de mezcla de colores y matices, vamos a utilizar el color anaranjado. Importantísimo ir limpiando constantemente nuestro pincel cada vez que utilicemos un color distinto. Bien, ahora corresponde el color amarillo y así vamos consiguiendo esas tonalidades propias de un cielo en un atardecer. Bien, aquí esta parte de amarillo va a ser una parte bastante importante, de un tamaño importante, de un espacio importante en todo caso, va a ocupar el color amarillo en nuestro cielo. Pintamos toda esta parte y llegamos hasta la línea, que sería la línea que marca el horizonte, esta división que hay del cielo con lo que sería en la parte de abajo el mar. Vamos a utilizar entonces aquí en la parte de abajo, más amarillo, prolongamos el color hacia abajo, tratando de unificar también nuestro fondo. Bien, luego colocamos aquí un poco de verde, vamos a pintar con el verde claro, en este caso utilizando nuestro pincel, vamos humedeciendo y pintamos con el verde, que en este caso sería un verde limón. Bien, luego vamos a matizar utilizando un poco de azul, mezclándolo con un poco de verde. Aquí conseguimos este azul claro, pintándolo y mezclándolo con el verde. Conseguimos este tono azul verdoso y luego en la parte de abajo vamos a utilizar ya el azul puro. Bien, como estás viendo se está consiguiendo también una interesante degradación o mezcla de colores, en este caso de lo que sería el mar. Bien, ahora con el plumón o marcador vamos a ir pintando en lo que sería la ciudad, los edificios que están siendo aquí representados en contraluz, como una especie de sombra o silueta negra. Entonces vamos a utilizar nuestro plumón, en este caso sería un plumón grueso. Bien, recuerda pintar siempre en un solo sentido, tratando de mantener un pintado ordenado. Bien, le vamos a dejar aquí una especie de espacios, como si fuera la parte de las ventanas que pueden haber en estos edificios. Funcionaría muy bien este detalle. Por aquí también vamos a dibujar otra ventanita. Y esto le va a dar un toque un poco más realista a nuestro dibujo de estos edificios. Bien, aquí vamos a ir mezclando. Importante que tus edificios sean muy variados, no que todos sean iguales, sino que se vería muy monótono, muy uniforme. Bien, la idea es entonces ir encontrando una variedad de construcciones en nuestra ciudad. Bien, edificios de diferente tamaño. Aquí tenemos también otro espacio. Estoy utilizando en esta oportunidad un marcador o un plumón mucho más delgado para buscar los detalles un poco más finos también con este plumón. Bien, sigo dibujando. Y con mi plumón grueso voy a ir pintando de una manera más uniforme lo que sería la sombra de la ciudad. Bien, esa es la idea. Vamos a ir pintando toda la silueta de la ciudad. Y así vamos a ir completando nuestro dibujo. Bien, y según sea la necesidad, como estás viendo, puedes ir utilizando tu marcador o plumón delgado para definir un poco los bordes o las líneas. Y luego con el plumón grueso vamos a ir pintando toda la sombra de nuestra ciudad. Bien, ahí dejamos también algunos espacios para definir o representar las ventanitas. Bien, y vamos a ir pintando el resto de la ciudad. Si es necesario, te recomiendo que le des una segunda pasada con tu plumón y de esta manera vamos a intensificar un poco más la sombra o esta especie de silueta negra con tu plumón. Bien, ahora viene la parte de realizar estas sombras o reflejos que hay también en el mar. Y es importante hacerlo con líneas horizontales. Bien, entonces debajo de cada construcción o edificio vamos a ir representando estos reflejos, la sombra que se refleja siempre en la parte de abajo. Y para darle un poco más de naturalidad lo hacemos con estas líneas que son horizontales. Y vamos a ir representando entonces el reflejo en el mar. Muy bien, es importante que completes de una manera muy espontánea estas líneas horizontales. Que representan entonces como, ya te digo, la sombra reflejada también en el mar. Pues bien, que este es el resultado de nuestro trabajo realizado el día de hoy. Nuestra ciudad representada en contraluz con un fondo de un atardecer empleando la técnica de las acuarelas. Bien, vamos con la respuesta de la trivia del día de hoy. ¿Qué significa la palabra Kirigami? Alternativa A, arte de cortar papel. Alternativa B, arte de doblar papel. O alternativa C, el arte de arrugar papel. Y la respuesta es... El arte de cortar papel. Conoceremos un poco más de esta técnica a continuación. La historia del Kirigami empieza con la aparición del papel hace miles de años en China. Por tanto, estamos hablando de una técnica histórica de manualidades milenarias. En japonés, Kiri significa recortar y Gami es papel. Entendemos entonces que el Kirigami es el arte y la técnica de cortar el papel dibujando con las tijeras. Se diferencia de los recortables en que estos últimos necesitan de un trazo o dibujo previo. Y en el Kirigami se definen los cortes de figuras directamente sobre el papel con las tijeras. En relación al Kirigami hay distintas vertientes. Existen proyectos de Kirigami con finalidades puramente decorativas. Pero también se utiliza mucho con fines educativos, con dinámicas y juegos. También existe el Kirigami con aplicación arquitectónica. Como una manera de representar la realidad a través de maquetas de papel en 3D. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos veremos en un próximo video.